Hola amigos y amigas, antes de comenzar quiero mandarle un saludo muy especial a Alexa Servín que muy querida, ella me pidió que le hiciera un saludito en un video, entonces, hola Alexa. Y también me pidieron por ahí que les enseñara unos diseños que he traído en las uñas durante los anteriores videos y por eso en este video les enseñaré tres formas de maquillar sus uñas muy diferentes y muy fáciles. Entonces comencemos. Con las uñas maquilladas de blanco y con ayuda de un aplicador de sombra, pon sobre la uña el color de esmalte que quieras. Puedes hacerlo de forma horizontal o de forma vertical. Al poner el esmalte con el aplicador, los colores se van a ver más claros y puedes dar un efecto único. Yo puse tres colores para no exagerar en el decorado. Yo puse colores neón para que se vieran más llamativas las uñas. Ahora, con esmalte negro, traza una línea entre cada color. Esto hará que no se vean espacios en blanco y que la uña se vea más pareja. Y ahora, usando la técnica de uñas tribales, decora cada color con las líneas, puntos, triángulos o como quieras. Con la uña maquillada de color blanco y con ayuda de un pincel decorativo, traza una línea negra de forma diagonal. Así, la uña va a quedar dividida en la parte superior a esas líneas verticales. Y en la parte inferior, las líneas horizontales. Y este es el resultado. Para este diseño, empecé con un color oscuro. Este es un morado. Con un palo de naranjo, hice puntos blancos muy grandes. Luego, utilicé otro palo de naranjo y puse un poco de morado sobre los puntos blancos que hice. Luego, con otro palito de naranjo un poquito más finito, puse color blanco sobre el punto morado. Y decoré el resto de la uña con punticos blanquitos para que se viera más colorido. ¡Tarán! Muchas gracias por comentar, por suscribirse y por dar me gusta. Lo que más me encanta es que me den ideas y que me digan que les gustaría que les enseñaran los próximos videos. Yo me demoro en hacer el video, pero lo respondo. Yo les cumplo, eso sí. Todos los lunes y todos los viernes hay un nuevo video. Y si se suscriben, YouTube les avisará cuando he subido ese nuevo video. No olviden compartir este video con sus amigos y con sus amigas. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!